¡Oh, Dios mío! ¿Qué le acabo de hacer? ¡Ay, qué raro! Gracias, ¿ya te puedo decir? Bueno, ayúdame a abrirlo. ¡Hola, Martonopolis! Bienvenidos al unboxing. No sé cómo abrirlo. ¡Basta! Este dinosaurio, Martonopolis, lo he esperado ya a tiempo. Maldita sea, Amazon se tarda un buen. Aquí lo tienen. ¡Wow! ¡Wow! Este Velociraptor es del 30 aniversario de Jurassic Park. Que a pesar de que este dinosaurio es de Jurassic Park 3. Es el Velociraptor macho que vimos en esa película que no es la favorita de todos. Pero pues yo la recuerdo con mucho cariño. Por mí en los comentarios, ¿cuál es tu película favorita de Jurassic World, Jurassic Park? Es hora de hacer el unboxing. Y estoy un poco nervioso porque viendo fotos ya después. ¡Oh! La verdad no sé si me vaya a gustar. Ok. Es exactamente el mismo esculpido de todos los Velociraptors que ha sacado Mattel en la historia del universo. Bueno, realmente en la Humble Collection solo hay otro Raptor que ahorita vamos a hacer la comparación. Pero es el mismo esculpido. Lo único que cambia es la cabeza. Entonces, bueno y obviamente la pintura, ¿no? Entonces, vamos a sacarlo. A ver qué tal está. Y aquí tenemos al Velociraptor macho de Jurassic Park 3. Primero, plástico chino. A ver. Saquemos también la colita que me llama la atención. Que tiene aquí esta puntita roja. Que, como bien saben, la Humble Collection tiene las colas con alambre. Entonces, lo podemos mover sin problema. Y de hecho, el alambre de este está literalmente pegado aquí. Da un poco de miedo porque, vean esa protubera. O sea, incluso ya se empezó a rasgar y literalmente lo acabo de mover. Entonces, tengan mucho cuidado cómo maniobran con estas figuras. Porque el alambre lo pusieron literalmente de este. O sea, casi casi lo puedo sentir aquí en la superficie. Miren, ahí se alcanza a ver. ¿Ya ven? Y ahí ya tiene otro, ¿no? Acá los dos. Tengan mucho cuidado. No sé si esto es defecto de fábrica o simplemente así están construidos. Pero no me gusta. No me gusta. Ten tan frágiles estas cosas. Pero bueno. Trasero sin cola. Ya saben. Es poner y girar. Entonces, ahí lo tienen, Martonópolis. El Velociraptor de la Hammond Collection. En todo su esplendor. Yo sabía que esta figura me iba a decepcionar. Y aún así decidí comprar y pagar por ella. Y esperar no sé cuántos meses, semanas, para que llegara. Me decepciona. Es que no manches. ¿Qué es este esculpido, por Dios? Parece de caricatura este Velociraptor. Y la Hammond Collection se supone que es la versión. De más coleccionista. Más coleccionismo. O sea, que comparas la imagen del Velociraptor en la película con esto. Sí, estoy un poco decepcionado con el detalle de esta figura. Ya ha habido Velociraptor de Jurassic Park 3 que Mattel nos ha dado. También hubo uno de la Amber Collection. Que ese no lo tengo, pero se veía bastante cool. Pero como siempre, creo que lo que siempre les falla a Mattel son los esculpidos de la cabeza. Porque de hecho hay un youtuber que se llama Marco Meigs. Y este cuate hace los esculpidos diferente para que tú lo puedas adaptar y que quede mucho mejor como en la película. Cambia los esculpidos de la cabeza y también los esculpidos de las patas. Que bien sabemos que siempre le falla a Mattel estos patotas, estos patones. Siempre hace a los dinosaurios, vean, súper patones. Más grandes que la cabeza. Sí, es cierto, ¿eh? Casi del tamaño de la cabeza, sus patas. Creo que en pantalla se ve decente. Se ve decente, pero en persona la verdad es que estoy un poco decepcionado. Porque además la pintura no es la gran cosa, literalmente es un gris pálido. Cuando en la película yo recuerdo que era más un tipo azul oscuro. Con detalles, tintes rojos, tintes sí un poco más claros. Como este grisecito que vemos aquí, esta sección de acá. Además los velociraptors de Jurassic Park 3 creo que son mis favoritos de toda la saga. Estoy un poco decepcionado, la verdad. Un poco, bueno, huele chido, una ventaja. Pero la verdad es verdad. Porque sí se ve claramente que es el mismo esculpido y solamente le cambiaron la cabeza. Vean este orificio aquí enorme. O sea que literalmente le adaptaron la cabeza de otro animal. Incluso se alcanza a mover ahí todo el... Quiero ver si... No, lo voy a romper. Pero bueno, al parecer sí tiene algunos pequeños tintes rojos. Aquí los podemos ver en los tobillos. Pero parece que nada más ahí dijeron, pónganle pintura ahí. Pónganle pintura también nada más en la punta de la cola. Y aparte tiene aquí un... parece un tatuaje. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese tatuaje? No manches, no, 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 no. Aquí tenemos el otro velociraptor. Y, o sea, estúpidamente, no tiene muchísimas diferencias. Pero las pocas diferencias que lo tiene, me gusta mucho más este. Y les voy a decir exactamente por qué. Vean esas dos cabezas. Esta cabeza se me hace mucho más estilizada. Mucho más de un raptor. O sea, es un cabeza de depredador. Sí se ve como una... Como que esto sí te puede arrancar un brazo con una mordida, ¿no? Y esto parece una torta, ¿no? Parece un bolillo. Es un pan aquí en México. O sea, está... Esto lo más que hacerlo, más amenazante. Parece un peinado de mango chupado de mexicano en los noventas. Que, bueno, la pintura de los ojos no está tan mal. Pero, de nuevo, comparado con la imagen real de un velociraptor de Jurassic Park 3, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Sí, creo que todo en la decepción también cae mucho en la cabeza. Que de frente... Me gusta mucho cómo se ve de frente. Sí parece un velociraptor, un ave de rapiña, un ave raptor. Se ve chido, ¿no? Y este sí, de frente, sí parece como una lagartija. Es muy bonito. Vean esa diferencia. Este sí parece un raptor. Este parece una torta de tamal. Todo es exactamente igual, excepto el esculpido de la cabeza y del cuello. Porque incluso, vean el cuello de este. Este parece que tiene aquí como una bola. Y este sí baja directito a ese joint, a esa articulación. Descaradamente, solo lo único que cambiaron fue el cuello y la cabeza. Porque incluso vean esta articulación aquí horrible cómo se ve. Y esta ni siquiera se nota. Oh my God, ¿qué le acabo de hacer? ¡Ay, qué raro! Hasta aquí llega la articulación de la cabeza, del cuello de este velociraptor. Y literalmente hasta aquí llega la articulación de este velociraptor. No sé ni cuál prefiero. ¿La normal o el exorcista? Una aberración de la naturaleza. Es más, hasta lo puedo poner así. Estoy seguro que lo puedo balancear así como si se hubiera caído. Bueno, pues si quieren compararse el velociraptor accidente automovilístico. Aquí está esta versión. Aquí está la versión normal del velociraptor. El velociraptor exorcista. Ya disponible en tiendas. ¿Estás bien, güey? El exorcismo de velociraptor Rose. Ya hasta me gustó más la figura. Voy a posarlo así ya, siempre. Creo que así lo recomendaría para que hagan sus poses de breakdance. No, no, pero ya no sé ni qué más decir. Creo que si estamos celebrando el 30 aniversario de Jurassic Park. No sé si sea tan necesario que compren esta figura. Yo que ustedes me compraría esta. Porque pues esta sí es de Jurassic Park 1. Esta sí es de la 3. Y este sí parece velociraptor. Este, ni hablemos ya de este. Y me parece que es más fácil de conseguir este velociraptor. Entonces yo compraría este. Este solamente para burlarme de él lo compraría. Y este porque pues sí está más bonito. Me gusta. También de la Hammond Collection. Antes de terminar el video quiero mandar un saludo muy especial. A las últimas dos personas que se han unido a las membresías del canal Martón Presenta. Que es Anthony FN Spider y Lucas Norrie. Amigos, gracias por unirse a las bellísimas membresías. Recuerda que tú también te puedes unir para tener beneficios increíbles. Van a ver historias con figuras antes que nadie. Y además un video muy especial. Del detrás de cámaras de historias con figuras. Va a ser hasta un común documental. Va a estar muy chido. Solamente exclusivo para miembros. Entonces aquí abajo en la descripción les dejo el link para que vean los beneficios. Y cuál de las tres vas a unirte. Entonces muchas gracias. Gracias por unirse. Recuerda unirte. Aquí está en la descripción. Pero bueno Martonópolis. Gracias por todo el apoyo. Gracias por estar aquí. Esta semana va a haber otra reseña de la Hammond Collection. Déjame en los comentarios. Qué figura crees que va a ser. La única pista que les voy a dar es que es una figura un poco más grande. Obviamente más grande que ya está cochinada. Recuerda que estás en el canal Marton presenta. Sauri en la cámara. Muchas gracias por estar aquí y nos dejamos con esta lagartija haciendo breakdance. No sé cómo abrirlo. Vuelve bien feo. Ayúdame. Ayúdame.